Santa Cruz albergará una nueva versión del Challenger Bolivia que se desarrollará en el mes de septiembre. Desde el 7 al 8 de septiembre vamos a poder jugar lo que es la pre-Quali. Los invito a todos los tenistas del tenis a inscribirse porque este es un campeonato libre donde el campeón podrá ganarse un pase a lo que es la Quali, que viene a ser ya el campeonato oficial que se jugará a partir del 10. Y a partir del 11 tendremos lo que es el cuadro principal y a nuestros grandes tenistas y también a nuestros invitados internacionales. Este campeonato categoría varones contará con presencia internacional, en lo que significa la representación nacional está confirmada la participación de los hermanos de Diem y Juan Carlos Prado. Estar aquí es muy especial porque no estoy mucho, entonces jugar aquí, que mi familia me vea, que solo podría pasar si ellos viajan, entonces la verdad que bueno, muy contento, mis amigos, estar con mis amigos. La verdad que un torneo aquí en casa es muy diferente y se vive de otra forma. Es un torneo que da muchos puntos, entonces bueno, si me da bien aquí me ayudaría muchísimo a subir en el ranking. Sobre el calendario de Juan Carlos Prado se le aproxima un torneo en Perú. Luego jugará el Youth Open Junior. Posteriormente regresará a Santa Cruz para participar del Challenger Bolivia.